Hola. Bienvenidos a mi canal una vez más. En el vídeo de hoy, estoy emocionada de presentarte una herramienta revolucionaria que cambiará por completo la forma en que creas contenido, Eichnai. Con Eichnai, tendrás en tus manos el poder de crear vídeos de manera sencilla, sin necesidad de ser un experto en edición o tener conocimientos técnicos avanzados. Es una herramienta verdaderamente increíble que te permitirá llevar tus ideas al siguiente nivel y cautivar a tu audiencia como nunca antes. Así que empecemos. El primer paso para adentrarte en el increíble mundo del generador de vídeo ya de Eichen es obtener tu prueba gratuita. Sigue estos sencillos pasos para comenzar a crear vídeos sorprendentes. Entra en la descripción de este vídeo y encontrarás el enlace directo a la página de registro. No pierdas tiempo y haz clic en el botón probar Eichen gratis. Te llevará al emocionante panel de control del generador de vídeo ya de Eichen. Antes de sumergirte en las poderosas herramientas que Eichen tiene para ofrecerte, es fundamental completar el proceso de registro y validar tu correo electrónico. Dirígete al menú de inicio de sesión y selecciona la opción de registro. Puedes utilizar tu correo electrónico de Gmail o tu cuenta de Facebook para agilizar el proceso. Una vez que hayas proporcionado la información requerida y completado el registro, asegúrate de validar tu dirección de correo electrónico. Esto es esencial para recibir los créditos gratuitos en tu panel de control. Sigue las instrucciones que recibirás en tu correo electrónico de validación y confirma tu cuenta. ¡Enhorabuena! Después de verificar tu dirección de correo electrónico, encontrarás tus valiosos créditos gratuitos esperándote en el panel de control del generador de vídeo ya de Eichen. Ahora estás listo para aprovechar al máximo todas las increíbles funciones y características que Eichen tiene para ofrecerte. Sección 2. Crea un avatar parlante a partir de tu propia foto o imagen. ¡Genial! Ahora te mostraré cómo crear un avatar parlante utilizando el potente generador de vídeo ya de Eichen. Sigue estos simples pasos para obtener resultados increíbles. Dirígete al menú de avatares y haz clic en subir foto parlante para cargar tu imagen. Espera a que el proceso se complete y verás tu foto en la sección de fotos hablantes. Haz clic en la foto y luego en crear plantilla de avatar. Aquí podrás seleccionar el modo de vista que prefieras, ya sea cuadrado original o círculo. En el menú de selección de voz, elige la voz que deseas para tu avatar. Explora las opciones disponibles y encuentra la que se ajuste mejor a tus necesidades. Asegúrate de que la calidad del vídeo de tu avatar sea óptima para obtener los mejores resultados. Luego, haz clic en guardar como plantilla para guardar los cambios realizados. Haz clic en el botón más de tu avatar para seleccionar la orientación del vídeo. Elige si deseas que tu avatar esté en posición vertical u horizontal, según tus preferencias. Para añadir un fondo a tu vídeo, tienes dos opciones. Puedes subir una foto o vídeo desde tu ordenador utilizando el menú de activos, o también puedes utilizar imágenes y vídeos de stock disponibles en el menú de elementos. Selecciona la imagen o vídeo que desees y haz clic derecho en él para elegir la opción establecer como fondo. Ahora es momento de agregar tu guión en la sección de guión de texto. Asegúrate de que el texto sea correcto y reproduce el guión de voz para confirmar que el resultado sea el deseado. Para previsualizar tu configuración final, haz clic en el botón de previsualización y observa cómo se ve y suena tu avatar parlante. Una vez que todo esté configurado a tu gusto, haz clic en el botón de enviar para comenzar el proceso de renderizado de tu vídeo avatar. Ten un poco de paciencia y espera a que se complete el proceso. Y voilà. Aquí tienes el resultado de este emocionante tutorial del generador de vídeo, IAD e Igen. Bienvenidos a nuestro exclusivo hotel, nos complace tenerlos como nuestros distinguidos huéspedes y esperamos que disfruten al máximo de su instancia con nosotros. Sección 3, genera un avatar ahí aleatorio y único. Vamos a crear un avatar parlante utilizando el poderoso generador de vídeo, IAD e Igen. Sigue estos pasos para obtener un resultado sorprendente. Ve al menú de avatares y selecciona generar foto parlante. Aquí podrás configurar tus preferencias, como la pose, el género y el estilo del avatar. Puedes elegir entre los ajustes predefinidos o escribir indicaciones personalizadas. No olvides hacer lo mismo para el atuendo de tu avatar. Una vez que hayas configurado todo a tu gusto, haz clic en el botón generar para iniciar la generación de tu avatar y IAD y IAD. Ten un poco de paciencia mientras Igen completa el proceso de generación. Te presentará cuatro opciones para elegir. Puedes utilizar todas o, si no estás satisfecho con el resultado, ajustar la configuración para intentar obtener un avatar aún mejor. Cuando encuentres el avatar deseado, haz clic en guardar. Ahora puedes utilizar tu avatar generado por IA en tu vídeo. Añádelo y dale vida a tus contenidos. Aquí tienes el resultado de este emocionante tutorial del generador de vídeo y a Avatar. Hola, bienvenidos a mi canal CR3A3. Sección 4. Crea una plantilla de vídeo de FAQ de tu propio vídeo. Para utilizar el emocionante método de grabación de avatares en el generador de vídeo IAD e Igen, sigue estos sencillos pasos. Ve al menú de avatares y selecciona grabar Avatar Lite. Marca la opción de requisitos y haz clic en crear nuevo. Introduce tu nombre en la secuencia de comandos de consentimiento y selecciona tu idioma en la opción correspondiente. Asegúrate de que todo esté configurado según tus preferencias. Ahora, puedes subir un vídeo grabado previamente o iniciar una nueva grabación haciendo clic en el botón Iniciar grabación. Rellena la información requerida para que tu avatar se ajuste perfectamente a tus necesidades. Cuando hayas terminado de grabar y estés satisfecho con el resultado, haz clic en el botón Enviar para enviar tu vídeo al generador de vídeo IAD e Igen. Recuerda que recibirás una notificación por correo electrónico una vez que tu vídeo de plantilla de avatar esté listo. Prepárate para sorprenderte con los asombrosos resultados que Igen puede ofrecerte con este método de grabación de avatares. Personaliza tus mensajes, añade tu toque único y crea contenido atractivo con tu propio avatar en tus vídeos. Disfruta al máximo de esta increíble función. Sección 5. Crea una plantilla de vídeo de FAQ utilizando la función Faceswap I. Con este fascinante método, puedes crear un avatar sin necesidad de grabarte ni subir un vídeo. Utiliza tu foto y aprovecha la increíble función de intercambio de caras IAD siguiendo estos sencillos pasos. Ve al menú de avatares IAD y selecciona tu avatar preferido. Haz clic en crear plantilla de avatar para iniciar el emocionante proceso de intercambio de caras. Personaliza aún más tu avatar cambiando su estilo y modo de visualización según tus preferencias. Sube tu foto y espera a que se complete el proceso de intercambio de caras IA. Verás como tu avatar adopta tu apariencia de manera impresionante. A continuación, elige tu estilo de voz preferido en el menú de opciones de voz para que tu avatar suene exactamente como deseas. Una vez que hayas configurado todos los detalles, haz clic en guardar como plantilla. Y voilà. Ahora puedes utilizar tu propio personaje y haz EFAKE en tus vídeos. Observa el sorprendente resultado de este tutorial de vídeo. Bienvenidos al restaurante Delicias Gastronómicas. Es un placer recibirlos en nuestro acogedor establecimiento, donde la calidad culinaria y el servicio excepcional se combinan para brindarles una experiencia gastronómica inolvidable. Agradecemos tu atención y te invitamos a darle like y suscribirte para recibir más contenido sobre la última tecnología de inteligencia artificial. No te pierdas ninguna de nuestras novedades.